Entonces, ya te digo, ya te digo Bien, entonces como ustedes pueden verlo, o sea, según los porcentajes de fluctuación de red hemos tenido LTE hoy, y vamos a hacer el testeo, y pues si se fijan, es muy buena la señal, y como le está dando prioridad al teléfono, para que primero LTE de I3G y de I2G en ese orden, fíjense cuánto está la bajada, es una bajada muy, muy, muy decente, muy decente, recuérdense que el pico es hasta 20, y solo fíjense cuánto obtuvimos, obtuvimos un 16, cosa que me resulta fantástico. Y la subida, ajá, entonces es 16.22 versus 4.22 de subida, y bueno, la bajada sí está como que súper genial, y esto obviamente lo probamos Outdoors, entonces para ser un poco más exacto, en donde es que lo estamos probando, estamos probando afuera exactamente de Zara, y, o sea, solo para que ustedes vean cómo es que está el orden de prioridad de redes, acá en Mobile Networks, está en Auto, y está como preferida, está primero 4G, luego 3G, y luego 2G, entonces, esta es una de las cosas claves que tienen que configurar en su teléfono, esto es contigo. Lamentablemente hoy fuimos a Movistar y no nos resolvieron, prácticamente me dijeron su teléfono no sirve, tienen que actualizarlo, el mío ya está actualizado a 6.0.1, entonces no sé, no sé con qué sistema quieren que yo tenga mi teléfono para que pueda correr, pues, pero vamos a investigar de eso y les contamos. Pero ahorita, por lo que hemos visto, Tigo tiene una muy buena velocidad de LTE, ahora bien, o sea, eso depende mucho de, obviamente, de la zona y de la red en donde ustedes estén, y pues, ahorita estamos haciendo estas pruebas, y solo fíjense cuánto nos ha tirado, digo, 9.81, es similar, bueno, no es muy similar, bueno, sí más o menos es similar a lo que tira DIGISEL, pero, o sea, ahorita, en base a experiencia, sí les puedo decir que es un poco más rápido, entonces, vamos a ver, hacer otro testeo, entonces, a mí me impresiona bastante, ahorita estamos teniendo un ping bastante bueno, y estamos en una buena zona de cobertura, entonces, si ustedes se fijan, estamos, esto es solo para que quede con el record, estamos en una muy buena zona de cobertura, 4G, Tigo, bien, o sea, este es el performance, y esos van a ser los históricos que, que han estado haciendo las personas y han estado probando, y pues, según esto, el performance ha estado en, de 10 de bajada y 4.3 de subida, y la latencia es de 32, o sea, que, pues, lo consideramos bastante bueno, ¿no? no son los 8, ni los 6 que tira Digicel, acá en la parte de, Signal Check Lite, en esta aplicación ustedes pueden ver que, de verdad, hay un LTE, con el LTE Discovery, pueden ver Current Network LTE, es decir, hay porque hay, o sea, no es que se lo esté inventando la empresa, no, nada que ver, o sea, si se fijan, es más, acá lo tira este otro medidor, y lo tira como LTE Tigo, así que, bueno chicos, yo los dejo con esto, y pues, recuerden que siempre es un gusto para ustedes hacer este tipo de videos, si a ustedes les gusta este video, suscríbase, compártanlo, y pues, denle un like para que la comunidad siga creciendo, gracias por vernos, y hasta la próxima.